Nosotros somos cerveceros artesanos de Castilla y León, tenemos el nombre comercial de Cerveza Milana y es una empresa fundada en 2011 por varios socios del mismo Montemayor de Pililla, que es donde tenemos la fábrica, en Valladolid, y bueno, pues en junio del 2012 inauguramos la fábrica y pues desde entonces hasta ahora haciendo cerveza que es lo que nos gusta. El maestro cervecero es Ismael Gómez, es concretamente mi hermano y es un poco el que tiene toda la formación y todos los conocimientos y la experiencia para desarrollar cervezas y sacarlas al mercado. Tanto en Cerveza Milana como las cervezas que hacemos para otras marcas, como pueden ser Mustache, Castreña, que son clientes que trabajan con nosotros en la fábrica para quienes hacemos cerveza, al final el leitmotiv y el motivo por el que están con nosotros es calidad frente a cantidad. Somos empresas muy pequeñas y tiene poco sentido y sería poco objetivo no buscar la calidad porque tiene que ser algún producto que te diferencie. A nivel de precios no podemos competir con los grandes. Casi todos los fines de semana la gente puede acercarse a la fábrica, son visitas guiadas que incluyen la explicación de todo el proceso de producción, de todas las materias primas que lleva. La comida cuesta 10 euros por persona e incluye luego una cata con un pisco labis. Y eso luego se puede compaginar o se puede complementar con quedarse a pasar el día en Montemayor comiendo o cenando en un bar propiedad de la fábrica que se llama La Ontana, que es un recinto ideal para niños, para familias, porque es una chopera cerrada, sin tráfico, con zonas verdes, con zonas de asadores y con nuestro propio establecimiento. Gracias por ver el video.